Si has llegado hasta aquí, seguramente te has transformado, tienes otra forma de pensar sobre el dinero, la prosperidad, la abundancia, la riqueza. Estoy seguro que sí, has aprendido mucho, bastante has aprendido. Pero llegó la hora de que no solo te quedes con este conocimiento, llegó la hora de que honres este conocimiento. Ya sabes lo importante que es la honra para prosperar y que te conviertas en un líder, en una líder y crees tu grupo y empieces a compartir esta información con otras personas. Si te palpita el corazón y sientes el llamado a convertirte en un líder, en una líder de grupo, es tu momento, aprovechalo. Sientes esa emoción, entonces por algo es, seguramente ya estás preparado, preparado para convertirte en líder de grupo. Recuerda que has estado recibiendo, es una energía de prosperidad recibir, pero no te puedes quedar con esto, tienes que empezar a dar. Por eso compartir esta información va a ser tan valioso para ti que puedas unir estas dos energías, tanto de recibir, que lo has estado recibiendo durante 21 días con este maravilloso plan, como el dar, que también va a ser algo extraordinario y te va a cambiar la vida, te va a transformar la vida por completo, esta experiencia de convertirte en un líder, en una líder de grupo. No esperes más, ponte a prueba, pon a prueba tu liderazgo, a ver hasta dónde puedes llegar y sé que lo vas a lograr. Hacer un grupo de WhatsApp o Telegram, incorporar muchas personas y que estas personas se beneficien de este conocimiento maravilloso que durante años hemos estado recopilando. Y tú, ser ese líder, esa líder que va a ser el puente entre esa sabiduría universal y las personas, seguramente te fortaleces a nivel de liderazgo y haces que otros sigan creciendo. Así que, da el paso para que te fortalezcas internamente y te pruebes a ti mismo, a ti misma que puedes lograr ser una líder, un líder de grupo. Eso va a permitirte a ti varios beneficios importantes. Primero, estar en contacto con esta información continuo y permanentemente. El estar en contacto con esta información te va a hacer aprender el doble, te va a hacer que internalices esta información, que puedas hacer la tuya parte de tu vida, repasarla, repensarla, compartirlas con otras personas y escuchar sus opiniones. Esa es la verdadera forma de aprender cuando hacemos eso, cuando podemos compartir con otros. Allí está la clave del aprendizaje. Si lo vas a hacer, si te vas a convertir en un líder, vas a seguir las instrucciones del link que voy a dejar aquí abajo en los comentarios o en el comentario que está de primero o en la descripción del video. Allí vas a conseguir el documento que te va a permitir tener todos los enlaces, cómo enviarlos día a día. Que si te conviertes en un líder, una líder de grupo, creando tu comunidad, llevándole lo mejor a tu comunidad y que de esta manera esa comunidad pueda también sentirse que le estás dando algo potente, algo poderoso, una información que le va a ayudar y a transformar su vida. Seguro te lo van a agradecer. Entonces, sigue todas las indicaciones que aparecen aquí abajo. Si no, escríbeme a este número telefónico que aparece aquí. Me escribes un WhatsApp y yo te doy más instrucciones de cómo lo vas a lograr. Porque de eso se trata. De que llevemos lo positivo. De que podamos compartir eso que nos sirvió a nosotros para que otras personas también evolucionen y crezcan. Así que, ya lo sabes, escríbeme, descarga el documento que está aquí abajo y vamos a continuar creando una comunidad de personas que merecen siempre lo mejor. Que viven con energía serena, entregando el corazón en cada presentación, abrazándonos de corazón a corazón y sabiendo y conociendo que el alma conoce el camino.